Muy buenas ponchos y señores y bienvenidos a Inazumilbengou, sombra de mi casa como siempre digo y estamos de vuelta por la revancha Bueno chicos, todos, todos, todos los que comentasteis en el vídeo me dijisteis sí, es decir, que queríais una revancha No sé si alguien me dijo o no, yo creo que no, pero bueno, son así unos 100 comentarios y la mayoría es que sí La mayoría porque luego ha habido gente que me ha añadido algún comentario propio y demás, que eso está bien, ¿no? Y bueno, he ganado, antes tenía dos victorias, ha ganado una 8-0 y ha mandado el rango ese, que es Apolo Y bueno, repaso, que sin más, vamos allá, o sea, no merece la pena darle más vueltas, hay que ganarles y ya está 94 Pero ya he puesto a estos dos, que es a los que quiero ahí delante Estos aquí porque este, este y Kronos que está debajo me pueden bloquear Estos dos por los flancos, que la verdad es que estos actúan muy muy bien por donde, por su posición Y estos defensivamente, que bueno, defensivamente yo no tengo ningún problema, pero bueno Visi Visi Os voy a dar un pequeño spoiler, así que tapad los oídos si no queréis oírlo Y allá va Visi está en la élite punchosa Me lo habéis dicho, es un defensa brutal, o sea, brutal No puedo añadir más, es que es Aguesome Te viene con la torre blanca, lo que pasa que, pues no, no creo que le pegue mucho Pero, también le puedo poner o a Drake o a alguno de estos raros, así que, sin problemas Vale, primer gol Ya veis que he mejorado un poco, ¿no? Por así decirlo Vale, ahí está Aphrodite Allá va Pues, ¿qué hago? Tornada de fuego de D, más 3X No hacerte con el elemento de Lusiafar Que era montaña al final Dije todo, dije bosque, aire O la que más La que más pensaba que era Fuego, pero bueno No fue ninguna Bien, ya veis, he mejorado A los 4 minutos ya Vamos con el primer gol Y la cosa sería meter 3 en la primera parte O sea, no puede fallar No puede fallar Lo que pasa es que ellos pierden muchísimo tiempo Entonces Voy a actuar por mi propia manera Voy a machacarles Espacio infinito Ala Cuando ellos invoquen me estaré pasando el balón entre mí Y así no perderán tiempo Ni me harán jugadas sucias A ver, Tezcat Para atrás Vamos a esperar a que invoquen Invoca Invoca Gracias No querían invocar Invoca Axel Bueno Podría ser peor Surtur Vale, me ha pillado Cerdo Cerra Luminosas Vamos Ataque a la ballena Nada Vamos a Iser No hagas falta, eh Creo que si el rival usa técnica No puedes hacer falta No Porque es como que ha opuesto resistencia, ¿no? Vale Y tercera invocación Que espero que no sea el portero Vale Visi ¿Veis ahí? La torre blanca Te viene con ella incorporada Así que Bien Tezcat Tira Lo malo es que tiene ahí a torres Pegadito Pero bueno Ceniza negra grado 5 No creo que Tenga ningún problema para entrar Ahí está Voy con todo esta vez Voy con todo Para la elite punchosa Lo que he hecho va a ser en plan caos Morir Atlantis Cerdo Lo que he hecho es en plan el equipo caos Que es mezclar jugadores de un equipo y de otro Entonces Un equipo se llamará el puncho calipsis Que tendrá unos jugadores determinados No me digas Vale Empieza la cosa seria, eh Eh Un equipo se llama puncho calipsis Que Que tiene unos jugadores Y este Que es el sector puncho Así que Mmm Sin más Joder Menos mal que he cogido el rebote bien Porque Este centro de gravedad Claro Es que centro de gravedad y muralla Atlantis Es que ¿A dónde vas? O sea ¿A dónde vas? Ay Despeje de fuerza Nada Pues eso Eh La cosa seria que para la La orden punchosa No Joder Elite punchosa Mezcle jugadores del puncho calipsis Que es un segundo equipo Que supongo que mostrar en alguno Algún partido de estos de rango ese Y pues el sector puncho Que es el que estáis viendo ahora La mayoría serán del sector puncho Supongo En la elite punchosa Pero Por dios Cuanto nombre mío ¿No? Eh Deberíamos atacarles ya Vamos Ah Que pesados tío Vamos con la última super táctica Que es trampa fuera de juego Ahí está Cero infinito Creo que solo se puede Desde el campo suyo Así que Más que nada Lo he hecho por eso Vale Vamos Cronus Clear Vamos Lancer Ya está Ya está Eso está hecho Voy A tope con ceniza negra Bueno Hay con escarlata Que solo he subido al nivel 3 Y yo creo que es bastante poderoso Como para meter a este portero No hace falta sobrarme con ceniza negra Además ya habéis visto Esa super técnica Por dios Tampoco hay que repetir Cuidado Espeje de fuerza No hagas un crítico Vale Perfecto Ay Y es que es chungo grabar Mientras juegas Pero bueno Se intenta Además es que este equipo juega muy rápido Juega a pasársela mucho Y a perder mucho tiempo Con espíritus guerreros Y hay que saber Cómo manejar esa situación Así que pues nada Vamos a machacarles Va Tezcat Salto dimensional Voy a hacer la del Cronus Por si cuela Que tiene el tiro balista Al nivel 4 Bueno En realidad tengo tiempo Para meter un cuarto gol En esta primera parte Vamos a ver Ahora Lancer Y Axel Vale Lancer tira tú Ya está Si no me hace ceniz Bueno Si no me hace El defensa es Tiro sobrenatural Es que me va a hacer Nibla mística Para defender Así que un tiro sobrenatural Debería bastar Además Nunca lo he usado con Lancer Es raro ¿Veis? Es que me bloquea Me quiere bloquear Y no me da la gana Además como sé que es Nibla mística Pues digo Yo que sé No voy a usar Remotinosaur Alguna mierda de estas Y como no tiene PTs Pues ya está Esto sí que es una paliza Este es el verdadero Poder del sector Puncho Este es el verdadero Poder 4-0 en la primera parte Y quedaré 8-0 Quedaré 8-0 Y ya está No hay que darle Más vueltas Vale ¿Cuántos PTs Le queda Al personal? A ver Axel está muerto Tezcat está muerto Y Lancer está muerto Vale Toca cambio de jugadores Byron Por Tezcat Y Byron Por este Bueno En realidad voy a meter Voy a dejarlo así Pero voy a meter ahora Unos poquitos objetos Que van a ser Mega Bocadillo Pues yo que sé A Lancer A Tez Axel Y a Tezcat Ahí va Le he metido dos a Axel Va, da igual Tezcat Es que se ha ido para atrás Así que En fin Que ya está Que el rango ese Está hecho Ya Menos mal que me hayáis Dicho de revancha Porque es que si no Lloraba Vale Dos de Axel Y dos de Lancer Ahora serán de Bailon Y de Lancer ¿No? Este también es Lancer Ahí Vamos allá Vamos a ver Con qué nos salen Super táctica Usarán cielo infinito Va Vale Me dice de bloquear Pero no puedo Cielo infinito Marque es suficientemente Poderoso Como para parar a Surtur Yo creo Pero tampoco habría que jugarse Lo vamos a defender Si es que esto se la pasan Es absurdo Mira Hasta se la quita Kami Vamos Vamos Kami Vale Va a Iser Esta va a Iser Bueno O Bailon Va Tira tú Fíjate Es que no me pillan Es que es rápido Bueno No sé si veis bien ahí Ciclón blanco Grado 2 Eh Lo he dicho por Por Twitter y demás Que no usaría Espíritus Guerreros En este partido Como castigo Y pues Ya lo estáis viendo Se me ha olvidado Comentarlo al principio Del vídeo Pero bueno Ya veis que Que no uso Es como castigo Y además Fijaos Sin espíritus A que les está cayendo Ya tengo el rango ese Ahora que no me metan Porque como me metan Va a ser gracioso Además no puedo usar espíritus Así que hay que tener Cuanto menos ojo Aunque yo creo que Marco Mano Celestial Puede parar su tormenta De fuego fácilmente Pero bueno Proyecido a Zono Está gracioso El Lady este Pimba Falta verdad No ¡Hombre! Se saca ahí Unos peces voladores Tanto de gravedad Mismamente Va Si es que lo va a parar Ni con un crítico Yo creo que mete Es imposible Puede Puede bloquear Cronus Nada Puede bloquear Aitor Pero tampoco Quiero nada Es que también Hay que levelear un poco A nuestro señor Mark Nivel 2 En el centro de gravedad Es como Es como Opeadísimo Vamos clear Joder Ya saqué más bombeado Por Dios Cronus La del Cronus Madre mía La del Cronus No va a entrar ni de coña Pero bueno De ilusión se vive Bueno Encima me saca el Cronus Rival Un proyectil de Zono ¿A dónde vas? Me lo bloquea No Potencia reducida Bien A ver si logro encadenar Porque si encadeno Bien Vale Me logro encadenar Lo que pasa que me va Voy a usar el remate y no salio Pero vamos Me lo va a parar El defensa Este está siendo un poco Un tiro un poco random ¿No? No sé Mira el defensa Tío ¡Qué pesado! Ram deep Y mierdip ¿Me lo bloquea? No Pero el portero ya lo para ¿No? Sí ¡No! Madre mía Remate y no salio ¿A dónde vas? Remate y no salio ¿A dónde vas? Vaya golazo Vaya golazo 6-0 6-0 Le van a caer 8 Lo he dicho Le van a caer 8 Le metí 8-0 jugando Sin grabar Le van a caer 8 Pero bueno Ustedes háganme caso Vale Tezcat no tiene nada Surtur me Arremete Vamos a lancer Bien Ahí está Axel La verdad es que Lancer es el buenísimo Solo que Quintola Tiene más tiro Bueno me dijisteis que cambia esa Quintola Y es lo que dice Que hago un remate y no salio Ya vamos a variar Ceniza negra contigo mismo ¿Por qué no? He dicho repetir técnicas Pero bueno Hay que asesinarles Así que A full Y creo que luego da para un remate y no salio Con lancer La verdad es que Ojo con lancer Está escalando bastantes puestos En la posición general de golet Y jolín Lancer 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 OP Lleva 4 goles En este partido lleva 4 goles Si no fuese por él Este rango ese estaba Hecho mierda Y las cosas son así Vale Pues No sé si en el siguiente episodio Ya Formarme el puncho calipsis Que más o menos lo tengo Ideado Y ahí lo veréis Vale Este sigue con lo mismo Voy a usar un rompetiros Mismamente Que Un rompetiros pues de sobra lo para Bueno O no No sé yo eh Eh puedo bloquearlo con ciclón blanco ¿En serio? Wow Que pasada Ayala Se puede bloquear con ciclón blanco ¿Dónde vas? Le ha llegado A la portilla contraria He usado el ciclón blanco ese Porque he dicho Se puede bloquear con tiros En este juego Flipa Y aparte porque no estoy seguro De que El rompetiros lo fuese A parar Porque Es Es de afinidad a Zaire Como sabéis este Este amigo Amigo feriante No Amigo David Jones Leches Y en la mística Para a Afrodite Con su alfil Bastante lol Pero bueno Y Cronus Cronus ¿Dónde estás? Vamos Esa Vamos Verás Tiro balista Nivel 4 Luego no sé si subirá Al Y Al Z O al W Con Tilde Gol 8-0 Ya está 8-0 El sector punch En su mayor Hegemonía 8-0 8-0 En equipo Nivel 95 La leche La leche Uff Y es que no hay Equipos decentes No hay Equipos decentes Que puedan jugar Contra mí No hay En fin Fin del partido Y bien ¿Qué pasa ahí arriba? Ter Va Disfruta mientras podáis Así se hace chicos Hemos ganado Perfecto Nos dan el spray 0 Tengo ya como 20 sprays 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 no Sprays 0 Pero en fin Habéis visto La plenitud Del sector punch 8-0 Contra el gran Inazuma La verdad es que Ya no hay rival Ya no hay rival Para mí Y encima El sector punch Como digo No es el equipo Más fuerte Puncho Calipsis Es bastante menos fuerte Que este equipo Pero bueno La mezcla de los dos equipos Si que hace un Una combinación Bastante fuerte Y nada chicos Espero que os haya gustado Esta revancha Madre mía Que revancha Si es así Podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros Si no estáis Y queréis estarlo Para más vídeos De Pusinazo 11 Que es básicamente De lo que va el canal Y nada chicos Supongo que nos vemos En el próximo vídeo Vaya equipo Adiós